Aplaudiendo de pie, todos se paran, todos ponen de pie en su lugar, todos los pequeñitos de pie Pequeñitos de pie, aplaudiendo por favor, aplaudiendo, aplaudiendo, eso Todos de pie ahí aplaudiendo, aplaudiendo, moviendo el bote, moviendo el bote Al que mueva el bote, juega el regalo, ¿sabes? Eso va a ver, que le he hecho más ganas, que juega el regalo, ¿sabes? Solo está acá, hay una cara de la abuso, se está atrapando, tengo lo que tiene la arena Vaya choquete carácter, vueltas, 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 vueltas Bien, buen aplauso para la ganadora, por favor Alta la música, alta la música, alta la música ¿Saben por qué le dio el regalo a ella? Porque ella le echó muchas ganas, ¿verdad? ¿Verdad que le echaste muchas ganas, amiga? Sí ¿Cómo te llamas? Camila ¿Cómo? Camila Oye, de veras, ¿cómo te llamas? Camila Ella se llama Camila y yo soy Zoe Hace un poco subimos en un festival de Guadalajara el 14 de febrero, ¿verdad? Bien, ¿está bien? ¿Quién quiere el regalo? ¡No! Más fuerte, ¿quién quiere el regalo? ¡No! Al primer niño, amiga, que venga aquí rápidamente, rápidamente, le voy a dar una patada ¿No quieres patadas? No ¿No quieren patadas? ¡No! Ahora sí, presamela Al primer niño, amiga, que venga aquí rápidamente, rápidamente, le voy a poner así la cabeza ¿No? Bueno, está bien, ahora sí, al primer niño, ya sin payasadas, ¿eh? Que venga, le voy a dar un beso Rápido, en la boca Cuidado, competón Cuidado, competón Cuidado ¿Quién quiere el regalo? ¿Quién quiere el premio? Que levanten la mano a los niños que vinieron a la fiesta y que no se bañaron ¿Sí se bañaron? ¡Sí! Que levanten los que se bañaron con tierra ¿No se bañaron con tierra? ¡No! ¿Entonces con qué se bañaron? Con agua ¡Ah! Que levanten la mano a todos los niños que se bañaron con agua de Jamaica ¿No es con agua de Jamaica? ¡No! ¿Tú has con cuál agua? ¡Agua de Jamaica! ¡Ah, natural! Bueno, que levanten la mano a todos los niños que se bañaron con agua natural del drenaje ¿No? ¿Tú te bañaron con agua natural del drenaje, amigo? ¿Sí? ¡Qué sincero, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me refiero? Es que no hablo español, ¿eh? Disculpenlo O sea, hello, ¿eh? Tenemos visita de talla internacional, ¿verdad, amigo? ¡Sí! ¿Para reír un francés? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y él habla inglés? ¡Sí! ¿Te oye agua? ¡Sí! ¿Sabes decir otra cosa que no sea así? ¡Sí! ¿Tengo la cara de menso? ¡Sí! ¿Sí tengo la cara de menso? ¡Sí! ¡Está bien, está bien! Los niños, los pequeñitos, los que toman mucho, siempre dicen la verdad ¡Sí! ¿Está bien? ¿Y el qué regalo? Al primer niño, el que venga aquí ahora sí, rápidamente, le doy un beso, ya saben, ¿eh? Bueno, está bien, está bien Yo hoy necesito un niño, rápidamente, aquí, que sea guapo, valiente, inteligente Lo siento, dije guapo Lo siento, dije guapo Dije guapo, lo siento, lo siento Dije guapo, perdón, perdón, lo siento Órale Dije guapo ¡Ahora sí, un chico guapo, rápidamente! No insistas, amigo, no insistas Bueno, está bien, bueno, ven, amigo, ven Ven, amigo, ven, no, ven para acá Ahora no dice Por las buenas, pásale Bien, ¿cómo te llamas? Calla Más fuerte Más fuerte, ¿cómo te llamas? Calla Ven para acá Van a cobrar, ¿eh? Ven para acá, ¿cómo te llamas? Calla Di fuerte Di fuerte Que digas fuerte ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! Fuerte Fuerte el aplauso, bueno, él ya entendió El que esté de pie va a perder regalo Sale, el que esté de pie va a perder regalo Ven para acá, tú, ven para acá Tú ustedes que estás participando Sale, Brian A ver, di otra vez ¡Fuerte! Que digas otra vez Fuerte ¿Cómo tiene que decir? ¡Fuerte! ¡Otra vez! Fuerte el aplauso para él ¡Eso! Ahora necesito aquí de pie Firmes Ahí en la línea, ¿sale? En la línea Pisando la línea Pisando la línea ¡Firmes! ¡Ya! Necesito una chica que sea guapa Valiente, inteligente Rápidamente Una chica guapa, valiente, inteligente ¡Van a la leiga, córrele! Rápidamente que se hagan pulir los pantalones Ven para acá Ven para acá ¿Cómo te llamas, amiga? Irlanda Irlanda Oye, Irlanda ¿Le tienes miedo a los hombres? No le tienes miedo a las mujeres No Pues con esa cara que es verdad Oye, Irlanda ¿No le tienes miedo a los hombres? Pero que se escuche, ¿sale? Sí ¿Le tienes miedo a los hombres? No ¿Le tienes miedo a los hombres? No ¿Le tienes miedo a las mujeres? Sí ¿Oye ustedes? Déjame ir la silla al niño Pues con ese peinado ¿Quién no? ¿Verdad? Voltea para acá, amiga Voltea para acá A verla A los ojos, por favor Volteense a ver a los ojos Un saludo, amigos Por favor Un saludo, amigos Saludo, amigos Con la mano Un saludo, amigos Rápidamente Saludo, amigos Un abrazo de compañeros Un abrazo de compañeros Si no pierde el regalo